Punto a punto Eslabón con eslabón No me sueltes la mano, madre Hija, mi mano te doy Una historia se puede leer A través de nuestras vidas Punto a punto a punto Eslabón con eslabón Fuimos trazando un dibujo Del pasado hasta hoy Somos miles de millones Entre el dolor y el amor Ya estábamos en aquella primera muñeca Ya estaba el lido preparado en la carne Que haría real el sueño del alma colectiva De ser historia viva De ser historia viva Punto a punto a punto Eslabón con eslabón ¿Quién puede juzgar al dibujo? Si nadie completo lo vio Hay tanto fracaso como triunfo Tanto héroe como traidor Punto a punto a punto Eslabón con eslabón Es el único camino que tenemos Porque la vida, la vida puja Y puja en nuestro interior No estamos solos en realidad Todos somos partes del dibujo De la humanidad De la humanidad Ya estábamos en aquella primera muñeca Ya estábamos en aquella primera muñeca De la humanidad De la humanidad